Bienvenidos a todos. LPA nace en 2011 en la Plaza de la Laguna, en Ayamonte, hasta 2018 que nos cambiamos a un local más grande en la Plaza de la Lota, cerca del Mercado de Abasto y ampliamos y construimos ese bonito local que tenemos hoy en día. Somos un negocio familiar, yo soy Fabio Zervo, soy el chef autodidacta y soy italiano. Y también mi mujer, pues que es la pública relación del corazón de nuestro local, Klina Brown, que viene de Irlanda. Pues el concepto de nuestra cocina es una cocina atrevida, tocando materia prima de la zona y fusionándola con cocina del mundo. Pues estáis todos invitados, nos veremos aquí, en LPA Ayamonte. Gracias.